hola hola buenas tardes ya estoy aquí de regreso esta vez vengo a prepararles una receta de una ensalada fría fácil y muy económica y son muy pocos ingredientes los que necesitamos para eso vamos a comenzar con la receta y vamos a ocupar yo voy a poner tres latas de atún, una lata de vegetales, una lata de elote, mayonesa, sal por supuesto, una lechuga entera, jalapeño curtido y por supuesto un paquete de sopita de codito así le llamamos nosotros la sopa de codito estos son los ingredientes que vamos a ocupar para esta ensalada espero y sea desahogado y la preparen y vamos a comenzar pueden ver aquí ya puse a calentar el agua para la sopa le voy a agregar lo que viene siendo un pedacito así un cachito de cebolla y como una cucharada de sal para que agarre el sabor la sopita y ya lo dejamos hervir seguimos las instrucciones del paquete de la sopa y la dejamos a como queramos bien ahora vamos con la parte más fácil que es abrir nuestra lata recuerden siempre de limpiar nuestras latas de la parte de arriba no sabemos en donde estuvieron guardadas así que vamos a comenzar a abrirlas ahorita nuestra agua ya está a punto de hervir para ponerle nuestra sopa y siempre acostumbro a tener con un sedacito con un platito para escurrir los jugos de de las latas o pongo mi atún y se está escurriendo en lo que yo voy abriendo las demás latas seguimos con nuestro plato de vegetales le escurrimos en nuestro sedazo lo pasamos a nuestro almuerzo y seguimos igual con la de elote solo que permitan tanto porque en esta de elote salvo el jugo a mi hija le fascina el jugo del elote eso cada que ella mira que yo hago el elote así de lata siempre llegame pidiendo primero el jugo como pueden ver aquí nuestra agua ya sirviendo y lo que vamos a hacer solamente es todo el paquete de sopa de escurrito así lo vamos a poner ahí y revolvemos y lo dejamos cocinar continuamos aquí picando nuestra lechuga en tiritas delgaditas luego las agarramos así a lo largo y las cortamos en pedazos chiquitos más o menos del tamaño de nuestro de nuestra sopita y así seguimos cortando la lechuga que nos falta para ponerla a desinfectar como pueden ver aquí tengo mezcladas mis verduras que les repito puse 3 latas de atún una lata de elote una lata de vegetales y puse 5 chiles jalapeños cortidos picados aquí ya tengo lista mi lechuga y aquí ya tengo lista mi sopa bien aquí comencemos a incorporar nuestros ingredientes primero vamos a poner nuestra sopa revolvemos si pueden ver mi sopa ya esta fria por lo que porque lo que hice fue de que la saque de el agua caliente y la puse le tiré el agua caliente y la puse en un en una bandejita con poquita agua fría ustedes pueden hacer eso o solamente ponerla en un en un escurridor y echarle poner bajo el chorro de agua fría para que se enfríe y pare de coserse entonces voy a poner mi lechuga y revolvemos ya que tenemos este revuelto tomamos nuestra mayonesa y ahora voy a poner una dos tres cucharadas tres cucharadas y más o menos una dos tres de estar va a ser al gusto aquí es donde le incluyo yo lo que viene siendo el jugo de chile jalapeños vamos a decir que le vamos a poner como media taza una taza le vamos a poner y ahora si revolvemos todo esto huele delicioso no van a poder creer que con estas cosas tan sencillas se puede hacer una ensalada tan rica y estas las pueden usar en cualquier ocasión bien esto ya está listo lo voy a servir y les muestro con que lo acompaño bien y así nos queda nuestro plato de ensalada fría le pusimos un chile jalapeño yo costumbre comprarlo con tostadas o con galletas saladas y su salsa de preferencia ustedes depende de qué tan picoso lo quieran es el chile que le van a agregar igual que el jugo del chile jalapeño eso es opcional si no se lo quieren poner no se lo pongan pero así nos quedó este plato espero que les guste la preparen y me pongan en los comentarios si les gustó y nada gracias por ver este vídeo nos vemos hasta la próxima provecho provecho y